Esto es Meridiano 64 desde la localidad de Saldán. El humo que vemos en la pantalla pertenece a la reserva hídrica de Saldán-Inchín. Estas imágenes están prácticamente en vivo. El accionar de los bomberos en conjunto con los vecinos ha hecho que el incendio esté prácticamente controlado. El helicóptero hidrante de los bomberos de la provincia de Córdoba, los bomberos del cuartel de Saldán, están tratando de controlar en estos momentos el incendio, repetimos, en la reserva de Saldán. Gracias. Y mientras vemos el accionar de los bomberos combatiendo este fuego que se ha originado aquí, en la reserva Saldán-Inchín de Saldán, te contamos que el incendio ya estaría controlado. Como te decíamos, con la ayuda de los vecinos de la zona y gente que también se acercó a colaborar, el trabajo de los bomberos estaría dando su fruto. Te invitamos también a que escuches el testimonio de Cayetano Canto, intendente de Saldán. Gracias.